¡Hola! ¿Qué tal chiquitas y chiquitos bebés? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar probando nuestra arrocera aroma. Vamos a realizar un arroz súper sencillo, así que no te vayas, quédate a ver este video. Pero antes de continuar con el video, te sugiero que vayas y presiones el botoncito rojo que está aquí abajo, para que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video al canal. Ahora sí, sin hacerle tanto al cuento, ¡vamos con el video! Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro arroz. Voy a utilizar 4 tazas de arroz blanco. Yo voy a utilizar esta marca. También vamos a necesitar 2 zanahorias, 2 papas, consomé de camarón en polvo y agua la suficiente. Para medir nuestras tazas de arroz, vamos a utilizar la medida que ya venía en nuestra olla. Es esta, así que vamos a comenzar a medir nuestras tazas de arroz. Una vez que ya medimos nuestras tazas de arroz, vamos a llevar a lavar nuestro arroz. Y lo vamos a poner a escurrir. Y bueno, pues ya tengo aquí escurriendo mi arroz. Así que mientras el arroz se termina de escurrir, vamos a pelar nuestras zanahorias y nuestras papitas. Las papas y las zanahorias ya están previamente lavadas. Ya nada más es para pelar y picarlas. Ya terminé de pelar mis papas y mis zanahorias, así que ahora las vamos a rebanar en cubos. De esta manera. El tamaño de tus cubos pues ya es a tu gusto. Yo las voy a rebanar no tan pequeños. La verdura para este arroz la verdad es opcional. Puedes prepararlo sin la verdura, pero yo quiero que lleve un poquito más de color. Así que es por eso la zanahoria. Puedes agregarle chícharos, elotitos, incluso le puedes colocar un chile. Yo pensaba colocarle uno, pero ya no encontré en la despensa, así que me quedé con el antojo. Vamos a rebanar de la misma manera nuestras papas en cubo. Ya el tamaño pues ya es a tu gusto. Vamos a tratar de que no sean tan pequeñitas porque luego se pierden en el arroz. Así que vamos a cortarlas de un tamaño pues considerable. Y bueno pues en casa siempre cocinamos arroz rojo y lo hacemos muy diferente. Este arroz lo vamos a preparar así ya que vamos a estar probando nuestra arrocera. Y vamos a ver cómo queda el arroz en la arrocera eléctrica. Una vez que terminamos de picar nuestra verdura vamos a reservarla. Y bueno pues ahora sí viene el turno de nuestra invitada estrella, que es nuestra arrocera aroma. Así que vamos a comenzar a preparar nuestro arroz. Antes de comenzar a preparar el arroz te quiero mostrar la olla de la arrocera. Esta olla ya trae marcadas las medidas que hay que colocar de agua. Yo te recomiendo que midas la cantidad de agua antes para agregarla después. Y bueno pues ya tengo limpia la olla que viene dentro de la arrocera. La lavé muy bien y la puse a escurrir antes de meterla a la olla. Y bueno pues ahora vamos a comenzar a colocar todos nuestros ingredientes dentro de la olla. Y bueno pues ya tenemos aquí nuestro arroz escurrido. Así que lo vamos a colocar dentro de la olla. Y bueno pues vamos a colocar el agua dentro de nuestra arrocera. La línea nos indica que hasta el número 4. Ya el agua la tengo medida. La medí antes para nada más agregarla. Nuestra medida de agua tiene que ser hasta la raya del número 4. Ya que estamos utilizando 4 tazas de arroz. Ahora vamos a colocar las verduras. Y ahora vamos a colocar nuestro consomé de caldo de camarón. Voy a utilizar esta cucharita medidora. Esta es de media cucharada. Vamos a colocar el consomé. Y vamos a ir probando para ver si ya es suficiente de consomé o hay que colocarle más. Y vamos a mezclar bien para tratar de deshacer el consomé de camarón. Vamos a probar para ver si quedó bien o le colocamos otro poco. Y pues si le hace falta más. Ya que como no voy a colocar absolutamente nada de sal. Voy a colocar más consomé. Y bueno pues terminé colocando 4 cucharaditas de media cucharada de consomé de camarón. Y bueno pues vamos a mezclar bien bien para lograr deshacer el consomé de caldo de camarón. Y bueno ahora solo vamos a tapar nuestra arrocera. Vamos a prenderla. Y vamos a seleccionar la opción de arroz blanco. Y bueno pues ahora es cuestión de esperar a que pase el tiempo de cocción del arroz. Nuestra arrocera nos va a avisar cuando ya esté listo. Y bueno pues el tiempo de cocción del arroz más o menos es de 26 minutos. Ya solo nos falta 10 minutos. Ya nuestra arrocera nos avisó que ya comenzó la cuenta regresiva de la cocción del arroz. Así que solo vamos a esperar a que llegue a ceros para poder abrir el arroz y probarlo. Y bueno pues nuestra arrocera ya nos está avisando que terminaron los 10 minutos que ya está listo nuestro arroz. Y automáticamente ya se pasó a la opción de mantener caliente. Es algo que me encanta de esta arrocera. Y bueno pues ahora sí vamos a abrir nuestra arrocera y vamos a ver cómo quedó nuestro arroz. Y bueno pues quedó bien hermoso. Huele bien rico. Voy a revolver un poco. Para despegarlo. Con mucho cuidado para no batirlo. Y bueno pues así es como quedó ya nuestro arroz. Vamos a servirnos un poco para probarlo. Tiene un aroma muy muy rico. Voy a tapar la arrocera para que no se enfríen. Y así es como se ve nuestro riquísimo arroz. Esta arrocera en uno de los laterales trae una cavidad que es esta. En donde se acumula el vapor. Y el agua que escurre de la tapa cuando se abre. Ahí hay agua. A ver. Entonces vamos a sacarla para escurrirla. Sí. Mira, esta es el agua que se acumula de nuestra arrocera. Vamos a colocar nuevamente el plastiquito. Voy a acompañar mi arroz con unas calabacitas. Siendo honesta, estoy encantada con esta arrocera eléctrica. Me fascinó como quedó este arroz. Y bueno, espero te haya gustado este video. Si te gustó no olvides suscribirte. Darle like al video. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!